el día de hoy bueno hola aquí me llamé sonido, estamos de regreso con la nueva versión, la nueva esta vez la que no tiene renders la isonimewar vs dragon ball f la v2 esta tiene dos personas, la que tiene los renders, la que no tiene los renders estamos viendo la opción que no tiene los renders, así que vamos a ver qué personaje agregaron en vez de sustituyeron a los renders, qué personajes estarán es la misma iso, lo voy a pasar rápido es la misma iso que le acabo de enseñar en el gameplay anterior, en el aleatorio es la misma iso, pero lo nuevo vea, quita gas, no estaba vamos a ver que otra cosa nueva nos trae, está gas en la otra versión no estaba, si no me equivoco está senku en lo muy gordo que es muy buena la imagen de senku, por cierto aquí es lo que le faltó a esta versión de la iso, aquí casi por separado, no tiene una sola fila de los crossovers aquí lo único que le faltó, para dejarle a Broly en estado Super Saiyan legendario y le faltó colocarle el long me god, tanto en la versión anime war como en la versión AF, que es lo que le faltó que le colocaran como los demás que es en la versión Super Saiyan 4, la versión Super Saiyan Blue, el long me god yo imaginaba que, eh, que con el Super Saiyan Blue, el instinto, el modo Eke, el modo Orange yo quería que el legendario y compañías le iban a dejar con el modo Super Saiyan para hacer las batallas ahí, pero, ninguna de las personas está me habrán gustado y así hubiera estado completo el Broly, por así decirlo el Broly no le está, así que vamos a ver, el Modio Team es como el domino el pasado, ahora tenemos los personajes más poderosos bueno, aquí tenemos un Cell Max perfecto, como hubiera sido la versión perfecta tenemos a Freezer y su modo LAT también llevan algo de que es Broly Super y hace poco Broly Legión me lo iba cargando de stand que sacaron la... Broly Legión acá tiene el nuevo aviso, el aviso Super y hace poco Broly Legión me lo iba cargando de stand que sacaron la... no sé qué, así le... le pudo y vamos a sacar batalla en día ahí mmmm... esos nuevos personajes son sumiso ya... Cell Max perfecto no sé, en vez de los Render, vamos a ver qué personaje es que más nos viene aquí, qué sorpresa bueno, le mira... dame... mmmm... 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 no, no cuenta repetido, no cuenta... no, no cuenta repetido, no cuenta... al mejor... ¡Suscríbete al canal! no cuenta pe竹 ¡Gracias! de enganarme? Jamás te lo perdonaré. Con el control de ese caminito, ahora comienza la pelea. Estoy bien. ¡Bien, comencemos! ¡Bien, comencemos! ¡Bien, comencemos! ¡Bien! De ninguna manera pudió permitir esto. ¡Bien! ¡Comenzamos! ¡Bien! ¡Listo! ¡Ahora! ¡Bien! ¡Comencemos! ¡Bien! ¡Comencemos! ¿Qué estás viendo? Es rápido. ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Bien! ¡Comencemos! ¡Bien! ¡Comencemos! ¡Listo! ¡Ahora! ¡Bien! ¡Comencemos! ¡Bien! ¡Comencemos! ¡Listo! ¡Ahora! ¡Bien! ¡Comencemos! ¡No! ¡De ninguna manera puedo permitir eso! ¡Bien! ¡Comencemos! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Listo! ¡Ahora! ¡Bien! 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 ¡Comencemos! ¡Ay! 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 ¿Por qué lo hiciste? ¡Eres tan fuerte como el Dresuel! ¡Mientras tenga esto no habrá nada que НАI! ¡Ahhh! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué estás esperando? Muy bien, voy a vencerlo ¡Pelaré con todas las fuerzas! ¡No puedes bloquearlo! ¡Yo me encargaré de acabar contigo! ¡No puedes bloquearlo! ¡Estoy emocionado, tengo! ¡Desapare Mittформ! ¡Dale a la pañal! ¡Les mostré! ¿Puedo leer tus pasos? ¡Te voy a matar con esto! ¿Te confiaste? ¡Te confiaste! ¡Te confiaste! ¡Te confiaste! ¡Te confiaste! ¡Te confiaste siempre pelea con todas las fuerzas que tenga! ¡Basura! 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 ¿Qué pasó? Rompasó la pérdida ¡Vamos! ¡Toma eso! ¡Vamos! Quiero que te encargues por favor ¡Jabanejo! ¡Chidori! ¡Gémate! Conoce mi furia ¡Lanza afilada, Chidori! ¡Mi plato! Ya verá que todo saldrá bien ¡Ausaré este poder! ¡Chidori! ¡Gémate! 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 ¡Qué triste! ¡Lanza afilada, Chidori! ¡Gémate! ¡No! 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 Jamás había sido tan feliz Usaré este poder ¡Chidori! ¡Quémate! Yo seré quien te derrote ¡Es mi turno para pelear! ¡Bien! ¡Bien! ¡Comencemos! ¡De ninguna manera puedo permitir eso! ¡Prepárate! ¡Bien! ¡Comencemos! ¡Listo! ¡Ahora! ¿Cuántas veces tengo que decirle los... ¿Eh?